Hola, las personas van a hecho un programa de niños que hacen un programa de una labor muy importante de la familia. No tenemos que llegar con la seguridad. porque ahora mismo ahora mismo que yo más que te hagan para ella y ahora no sabe de su gente no sé qué decir o no tendré que no se puede que no se puede que no se puede por ejemplo que no se puede que no se puede que no se puede hasta son los cuentan los os los y Tener un programa central de televisión con un panorama cultural, guaraníos y tal, es dificilante de ahorrarse. Ningún solo empresario le va a dar responsabilidad, cosas que no ocurren por otras naciones como Brasil, Argentina y otros. Brasil, por ejemplo, llevando tarjeta al empresariado que ahí mismo te acepta sin vuelta. ¿Y cómo, por ejemplo, le atribuye a comerciantes? Cobrándole menos impuesto. Es decir, si te votas, ¿qué te ha gustado el programa de televisión radio? Ellos le bajan el impuesto a ciencias. ¿Está bien? Alejandro Río, muchas gracias por esta extensión. Muchas gracias a los presentes. Muchas gracias a los compañeros de radio que estamos acá, a un interés y a muchas gracias. Gracias.